hola amigos soy GeoProfe y hoy les voy a hablar sobre una recomendación muy importante que les va a ayudar a ahorrar dinero en sus proyectos cuando construimos filtros tradicionales o filtro francés que es la estructura que se usa como sistema de sub drenaje para estructuras de pavimento cimentaciones o campos deportivos normalmente tenemos que hacer una excavación tenemos que colocar un geotextil no tejido alrededor y llenarlo con grava normalmente la dimensión de esa excavación es de 0.60 por un metro por 0.60 porque porque ese es el ancho típico de la retroexcavadora entonces si ustedes miden el perímetro de esa excavación tiene 0.6 más 1 más 0.6 más 1 eso les da 3.2 metros con un traslapo en la parte superior serían 3.50 metros es decir si ustedes tienen un ancho de rollo de geotextil no tejido de 3.50 metros tienen cero desperdicio por el contrario si ustedes usan un ancho de rollo de 3.8 metros o de 4 metros van a tener desperdicios hasta de un 15 o 20 por ciento en geotextil amigos cuando hagan filtros tradicionales con geotextil no tejido pidan un ancho de rollo de 3.50 metros para ahorrar desperdicios de materiales y por tanto dinero en sus proyectos geoalumnos espero este tip sea muy importante para que ustedes ahorren dinero en sus proyectos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra página web chao chao nos vemos en nuestro próximo capítulo